¿Cómo se sancionó la ley? Sí, el jueves 8 de abril se sancionó la ley que por supuesto todavía falta ser reglamentada en buena parte de su articulado. Esta ley era largamente esperada por todos los profesionales en ciencias económicas porque afectaba a todo lo que era la recategorización y la estabilidad de los monotributistas en el régimen. Así que, bueno, tenemos que empezar a analizar en profundidad todo lo que va a significar estos nuevos cambios. Que el régimen del monotributo justamente es denominado el régimen simplificado. Con el correr del tiempo cada vez está más lejos de ser simplificado por la cantidad de variantes y dificultades que va teniendo y sobre todo por el problema central que creo que afecta a casi todas las variables de la economía, que es la inflación. Esto hace que la corrección de la categoría de los monotributistas viene siempre por debajo de lo que es la inflación. Entonces, esto hace de que la facturación de contención hasta la cual puede estar el monotributista se ve, si bien crece nominalmente en términos reales, cada vez es menos comprensiva de ese tipo de contribuyentes. Por lo tanto, es un régimen que ha quedado prácticamente para cubrir a cada vez menos contribuyentes. Y entonces, lo que se ha visto es tener lo que es más importante de esta ley, es un régimen de transición o puente, que le llaman, que va a tener dos etapas, uno transitorio y después a partir del 2022 en forma permanente, debido a que pasar de la categoría o pertenecer al régimen simplificado y, en comparación, dar el salto y pasar al régimen general, prácticamente era como pasar a un salto al vacío en lo que hace a los costos impositivos. Entonces, esto se va a tratar de moderar en este régimen en el cual va a ir contemplando aquellos que se pasen en un 25% en la facturación máxima que contiene el sistema para ver si pueden, en un esquema con algunos beneficios y ventajas, poder hacer una transición un poco más moderada. ¿Esto cómo se le va comunicando a los clientes? ¿Cuál es la reacción de los mismos? ¿Era una necesidad esta reforma o viene a afectar también el trabajo de los particulares? Por supuesto que esto, como te decía, largamente esperado porque no hubo actualización de las escalas del año 2020 a la fecha. Entonces, venimos todos con una ansiedad de parte, incluso, de los monotributistas y de los profesionales, consultando continuamente cuándo salían estas actualizaciones que, por supuesto, que eran sumamente necesarias, lógicas, en un esquema de alta inflación como estamos viviendo en nuestro país. Así que los clientes siempre fueron consultando y la respuesta era hay que esperar, hay que esperar. Bueno, ahora tenemos la ley. Falta toda la reglamentación, que es otra etapa que espero que se resuelva con prontitud para darle un poco más de certeza a la gente que tiene que conocer cómo encuadrarse y saber cuáles son las reglas del juego. Realmente, el esquema tributario necesita una modificación, una reforma de fondo, casi todo el esquema tributario, por las tremendas diferencias que se dan en cuanto a la falta de lógica, incluso, y todo por las distorsiones provocadas muchas veces por la inflación. El esquema este, que el retraso en las actualizaciones, también es una política fiscal de tratar de que justamente este régimen contenga cada vez a menos, justamente a los sectores de menores ingresos en materia de actividad económica y que la gente, en general, los ciudadanos vayan pasando a un régimen general donde se tributa, por supuesto, más. Y aparte de la alta carga administrativa que está llevando en estos últimos años y se va incrementando. Entonces, el ciudadano común ve que no solamente que los impuestos aumentan, sino que aumentan las dificultades para estar al día y la cantidad de regímenes informativos y deberes como contribuyentes que tienen, hacen esto un combo de una fuerte y alta carga tributaria para la actividad económica.